Aprovecho para felicitar a Beatriz por su nuevo libro. Lo estoy leyendo, ya voy por la mitad. ¿Qué les puedo decir? Pues es un buen libro. Ella se dedica a la investigación. Es inteligente, para decirlo coloquialmente, no de manera acartonada, es ñoña. Se dedica a eso, a la investigación. Entonces, hizo este libro que se llama Feminismo Silencioso, Feminismo Silencioso. Creo que se lo editó Planeta y ya lo va a presentar en el Zócalo, lo va a presentar. Y voy a ir cuando lo presente, no voy a participar, desde luego, pero voy a ir a escuchar. Ya es que para la feria, la feria le habló ya Marina y Paco Ignacio, porque la feria va va a ser en octubre y ya nosotros no vamos a estar.